Hola como están mis queridos Dinosaur Hunters, ahora hemos venido a un nuevo tianguis que se llama Apatlaco en la delegación Istacalco, en el que encontraremos una gran variedad de chácharas, ya sabes que nuestra principal búsqueda son dinosaurios y videojuegos, así que vamos a empezar esta increíble historia. Antes que nada pasamos a un Soriana a ver si todavía están los descuentos del 70% y creo que solo hay en muy pocas cosas, en las figuras de Mario lastimosamente ya no está el descuento del 70%, pero bueno aquí nada más tenemos a Jazz con el Velociraptor, algunos autos de Hot Wheels por ahí, Sonic, y pues aquí están las nuevas figuras de Batman, como no. Soy la venganza Que déjenme decirles que el blister es muy llamativo y las figuras creo que están muy bien detalladas, bueno por acá tenemos más cosillas, Marvel Legends, pues no hay mucho, no hay mucho de Jurassic, vamos a seguir buscando a ver que nos encontramos. Bueno y de este lado tenemos un poco de dinosaurios, estos son de Back to the Jurassic, nunca los había visto y realmente son muy feos, vemos este coronelo general y está muy mal pintado, la verdad es que se dejan mucho que desear. Y aquí tenemos unos Spinosaurus que son el molde del mundo perdido, no sé si lo recuerdan. La verdad sí estaría muy bueno para comprarlo y hacer un custom o un repintado. Y bueno es todo lo que hay aquí de Jurassic y como siempre los Owens son los que se quedan, tenemos Owens de Fallen Kingdom, de Dino Rivals y por supuesto de Primal Attack. Hay una gran cantidad de Owens, pero bueno de este lado tenemos Proceratosaurus, Spinosaurus y creo que son todos, es lo que más se ha encontrado en todos los supermercados. Por allá tenemos una máscara de Velociraptor, ya si la etiqueta por supuesto y que más tenemos por allá, no hay nada más de Dinosaurios, de Power Rangers, de Marvel y muchas cositas más, pero aquí de Batman, aquí están, ahora estas figuras están muy bonitas que son de la nueva película, pero vamos a seguirle. Bueno y ahora nos encontramos el exhibidor de las figuras de Batman, que la verdad como lo comentaba el blister se ve muy bien y las figuras se ven super detalladas para hacerlas de 12 pulgadas. Yo creo que vale la pena comprar estas figuras si eres fanático de Batman y pues ahí que está para que te eches un taco de ojo. Se ven muy bonitas, ahí vemos a Selina, a por supuesto Batman y pues es todo por ahora, vamos a seguir. Ya íbamos de salida y nos encontramos un kiosco con Funkos y me llamó mucho la atención ese hermoso Godzilla por tan solo 300 pesos. También ahí tenemos a Tony Stark y por acá tenemos uno que me llamó la atención que es Dexter. Por supuesto, y que hay más por acá, digo hay mucho coleccionista de Funko, yo solo colecciono los de Jurassic y algunos de Godzilla. Aquí tenemos a Didi y pues es todo por ahora, no hay mucho más por acá, pero se me hicieron buenos precios la verdad. Mira en este Goku que creo que es edición especial 350, no estoy muy familiarizado con los precios de los demás Funkos, pero yo creo que estos están a buen precio. Ahí me dirán ustedes en los comentarios. ¡Vámonos! Y empezamos este primer puesto con este de dos cabezas que me llamó Poder. Poderosamente la atención, es del 84 me parece que dice. Me gusta mucho la figura, este monstruo de dos cabezas, era muy común verlo en los tianguis hace tiempo, hace muchos años. Me gusta bastante, la verdad es que me gusta bastante y yo creo que nos lo vamos a llevar. Me dice la señora que está por tan solo 30 pesos, acá tenemos otro monstruo de dos cabezas, se ve realmente, no me gusta tanto la verdad, para que les miento. Me gusta más el otro, nos vamos a llevar el otro, pero no deja de ser llamativo también este monstruo de dos cabezas. Ahí, si ustedes gustan pasar por él, nos vamos a llevar este. ¡Vámonos! Bueno y de este lado tenemos algunos juguetes más por acá, unos luchadores, algunos bootlegs de Dragon Ball. Aquí vemos a Broly y Vegeta, por allá algunos discos que todavía se venden. Y pues es todo lo que encontramos en este puesto. Vamos a seguir andando. Regla de oro de cualquier dino chacharero, es pasar a comer en los puestos locales. Siempre hay comida deliciosa, así es que por el momento vamos a entrarle. Y por supuesto para llenar el tanque, una buena quesadilla, así que provecho. Bueno, ya después de haber comido delicioso, vamos a seguir. La verdad es que no nos hemos encontrado mucho, esperemos que nuestra suerte cambie y podamos encontrar algunos dinosaurios o de perdida, algún Godzilla o algún videojuego. Así es que no te desesperes y vamos a seguir adelante. Bueno, de este lado encontramos otro puesto, en el que ya hay algunas figuras. Ahí está el agente Smith, me parece, de Matrix. Y algunas más por acá, unas de Dragon Ball. Pero no hemos tenido mucha suerte con los dinosaurios. Ah, estos son interesantes. Pero bueno, ese creo que es de Spider-Man. Y vamos a seguir en búsqueda de dinosaurios, a darle. Este puede ser como rinoceronte, una cruza entre Triceratops y rinoceronte. Y por allá hay algunos superhéroes. El que más me llamó la atención es ese tiranosaurio, que es el molde del Bull T-Rex de Jurassic Park. Son diferentes, ¿verdad? ¿Los dinosaurios? Los dinosaurios. Sí, es un carnotauro, un tiranosaurio y un Godzilla. El pez de que están enteros, si quiero uno y medio, pero dame doscientos por todos. Dame doscientos por todos. ¿Doscientos por todos? Este quiere uno y medio, nada más. Este quiere uno y medio, nada más. Es uno y medio. Este, como les mencionaba, es el Bull T-Rex. Bueno, es un bootleg del Bull T-Rex de Jurassic Park del Mundo Perdido. Pero el único malito es del bracito. O sea, se le puede conseguir con mi buen amigo Arthur. Pero sí es una muy buena pieza. Bueno, verlo así en bootleg, por el molde, que ya tiene más de veinte años. Y la verdad es que está bien interesante. Lo único que me pesa es el bracito. También tenemos por acá un Godzilla, ¿qué le hace falta? Ah, no, la pata nada más. Pero sí está muy bonito. Ahí lo vemos. Y me decía el señor que quiere doscientos pesos por todos. Mira, el que además quiere un y medio y es, ¿a qué te digo trescientos? Ya te dice dame por ciento. Ok. Tenemos al Carnotauro. Igual ahí tiene unos detallitos. Y vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Los superhéroes, en cuánto los tiene? Son de ochenta. De ochenta varos. Ok. Ochenta pesos los superhéroes. ¿Y el tiburón, en cuánto lo tiene? Cien. ¿Cien varos? A ver, voy para allá. Ah, está bonito. Ok. Cien pesos el tiburón. Veinte varos el delfín. Este en cien y este en cincuenta. Ah, cincuenta. Este en veinte. Acá hay otro en veinte. Ok. Este en veinte. Este en cien. Está padre. Es de Mattel. Se me hace que es de... No sé si es de... Max Steel. No recuerdo. Está muy padre, la verdad. Es el tiburón blanco. Sí, está bonito. Vamos a ver qué más. Pues yo creo que me llevo este, don. Sí. Va. Entonces nos vamos a llevar este tiburóncito. Que la verdad está muy padre. Yo creo que una buena lavada y queda, ¿verdad? Sí. Bueno, así que ve. Va. Entonces, me llevo el tiburóncito. Vientos. Muchas gracias, don. Sí. Excelente. Hasta luego. Que venda mucho. Gracias, señor. Nos vemos este tiburón. Yo creo que es de Max Steel. Ahí abajo lo tenemos de Mattel. No, la verdad es que no sé. Les miento. No sé de dónde es este. Pero pues vamos a averiguarlo. Hay que darle una buena lavada. Y la verdad se ve muy padre. Vamos a seguirle. ¿Qué pereza tiene las esferas del dragón? Vamos a buscar las esferas del dragón. Esta es la nacional 200. Y esta que es importada 300. Ok. ¿Sí puedo agarrar una? Sí. Adelante. Vamos a ver cómo se ve. Están muy bonitas. Aquí vamos a ver la nacional. La diferencia. Aquí está la diferencia principal. Que está sobre la esfera. Y la otra está dentro de la esfera. Ok. Ahí está la diferencia. Vamos a pedir un deseo. Bueno, vamos a seguir. Encontramos este puesto en el que está la familia de los Simpsons de Burger King. ¿En cuánto la tienes la familia del sillón? Mira, la familia del sillón quiero 250 por ella. Solo falta Maggi. 250. Con la tele. Ok. Y las figuras quiero 30 por cada una, pero todas juntas. 30 por cada una. ¿Cuánto sería? Unos... 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 Dos cuáles. 27, dos setenta. ¿Sí puedo ver una? Para... Sí, carajo. Está todavía incluso... Se... Se oye... Se oye... Ah, tiene sonido. No, no. Aquí está Krusty. Ahora, todas se han de escuchar, pero no tienen pila. Está bien interesante este Krusty. ¿Qué, Homero? Tu, 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 tu. En sí, todas las figuras están bien interesantes. Sirve, cambia. Ok. La tele ahí cambia. Y toda la familia en 250, ¿verdad? Sí. Solo falta Maggi. Es un tambor que... Si no, que sale. Es tan interesante. También el ego de Krusty para el ego Dimensions. Ok. Qué bueno. Ahorita regresamos a ver si nos animamos por estos. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Sí, me lo traes. Por eso, por eso. Ok. De este lado encontramos otras figuritas. Ah, ¿cómo son las figuras? Parían de precio. Por ejemplo, este. Este es 30 pesos. 30 pesos. Pues sí, nos lo llevamos. Me parece que es Peter Ludlow. Del mundo perdido. Y sí, nos vamos a llevar ese. Por ahí un Jar Jar Binks. Pero este vale totalmente la pena. Me llevo este. A este ahorita les voy a dar la información. Es Peter Ludlow. De el mundo perdido de Jurassic Park. Tenemos un bracito de InGen. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Perdón. ¿Qué precio tiene el Godzilla? ¿150 de sonido? Sí. Ah, ok. ¿Sí lo puedo ver? Es que creo que... Ahí está. Esta de Godzilla está muy bonito, ¿eh? Ok. Pues se ve bastante interesante. Y yo no sé si nos lo vamos a llevar. A ver, vamos a checar. A ver, déjame ver si me lo llevo. A ver si todavía tenemos ahí la cartera. Ok, nos lo llevamos. ¿Sí? Sí. Nos vamos a llevar ese Godzilla. Me han estado pidiendo mucho en el canal y en TikTok que empecemos con Godzilla. Va a ser el primero que compramos. Bueno, el segundo porque ya habíamos comprado uno en Balderas. Así es que nos vamos a llevar ese Godzilla. También vemos aquí otros dinos. Excelente. Aquí tiene. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hemos encontrado otro y vamos a escarbar a ver qué dinosaurio sale. Este es un Amargasauros. Ok. Veamos. Este es un Brachy. Hay cosillas interesantes. Vamos a ver qué hay por acá. Ok. Vamos por allá. Un Garu. Un monstruo come galletas. Que la mardo por allá también. Y veamos aquí. También se ve que hay dinosaurios. Tenemos aquí unos fantasminas. Creo que es número 17. No voy a permitir que me exites de nuevo, viejo sabroso. Ahí se ve. Órale. Están bastante interesantes estos. Este no sé si es de... No, no sé dónde es. Para qué les miento. Ok. Estamos de este lado. Aquí está el Dimetrodon. Pero le volaron la... La mandíbula. Ahí tenemos un Stegosaurio. Se ve bonito. Aquí lo tenemos. Este es un Stegosaurio. Este es el Brachiosaurio. El Brachiosaurio se ve interesante. Vamos a verlo. Aquí está. Brachiosaurus. Es un plástico duro. Pero no... O sea, se ve... Se ve que ya lleva sus años, pero... Les mentiría, no sé de cuándo. Pero está muy padre la escultura, la verdad. Vamos a ver qué más hay por ahí. Y bueno... Sí está padre. A ver si ahorita nos lo llevamos. Bueno, mis queridos Dinosaur Hunters. Hemos llegado al final del video. Si te gustó, deja tu jurásico like. Comparte y suscríbete. Suscríbete para seguir generando este tipo de contenido. No olvides que subimos contenido toda la semana. Y por lo pronto ya sabes que seguimos de cacería. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video